Hoy se conmemora la lucha de mujeres que a través de los años han buscado defender sus derechos y visibilizar la desigualdad y discriminación que se vive en diferentes ámbitos sociales. Resultado de la lucha que generaciones atrás han iniciado, hoy en día existen diferentes instituciones públicas donde predominan las mujeres. Un ejemplo claro de ello es la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, quien cuenta con al menos el 90% de agentes mujeres laborando en el mando de inteligencia conocido como el C2. Este centro de control es clave importante para poder vigilar y mantener el orden dentro del municipio de Torreón, por ello se decidió el contratar mayor personal femenino debido a su gran capacidad de realizar multitareas y de trabajar bajo presión. Noemí Atayde, coordinadora del Centro de Control y Comando, señaló que la labor que realizan en esta área es muy demandante y debido a las virtudes y compromiso de las mujeres policías, se ha optado por contratar mayor personal femenino para esta área, que es lo que lleva a la Policía de Torreón a otro nivel estratégico, destacando a nivel nacional. Principalmente aquí hay más mujeres precisamente por el conjunto de labores que se hace. ¿Por qué? Porque es importante saber trabajar bajo presión, a veces sabemos que no cualquiera puede hacer esta labor y aparte ser multitareas, porque hacemos varias cosas al mismo tiempo, no solamente es una cosa a la que estamos enfocadas, sino en lo que está diciendo la compañera atrás, en lo que está diciendo el compañero de enfrente, en lo que está diciendo en el de un lado, entonces somos un conjunto de tareas que pues la mayoría de las veces solamente las mujeres lo pueden llevar a cabo o pueden resistir el hacer ese trabajo tanto tiempo. En cuanto a la brecha salarial, Noemí señaló que al menos en el área que ella está, no existe diferencia salarial por género, por lo cual reiteró su compromiso como mujer, madre y policía, que cada día tiene que salir de su casa y portar un uniforme, que más que representar una institución, habla del resultado de una lucha de género que ha logrado brindar las mismas oportunidades a las mujeres. Pues un orgullo, porque pues simplemente mis hijos, ellos pues piensan que ya uno es la super mamá, super todo poderosa, entonces creo que eso es lo que yo me llevo al final del día, que aporto el granito de arena que tengo que hacer al desarrollar bien mi trabajo, las labores que yo tengo que hacer aquí y poderlo pues presentar a mis hijos, o sea que ellos vean y se sientan orgullosos de que su mamá pues se puede desarrollar profesionalmente y aparte estar al pendiente de ellos. Te informo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Ileana Mesta, para Tiempo.TV.